Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a League of Legends Estamos aquí en el PBE Y en este caso os voy a enseñar la skin de Doommaster Darius No os la han enseñado antes porque no he tenido mucho tiempo para grabar Apenas estos días, he estado grabando 6 cooperativas y eso Y bueno, aquí la tenemos Ya es oficial que va a salir a este parque 4.18 No se sabe cuándo, su precio va a ser de 1850 RP Si no voy mal, es una skin legendaria Y la verdad, voy a quedar estas cosas La verdad es que está muy curada la skin Y poco más Os voy a dejar con los towns y las habilidades Espero que os guste y nos veremos en el siguiente vídeo Hasta luego I'll be back, delay the game I burned the playbook Who's house? Oh no Straight rolls Every lane is my lane Back off Don't break rules Dunk them No 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 No